Deja ya tengas las lluvias a mi edad igual Más difíciles van a desvalar Más sencillo que las de entregador Después de pasar La noche yo agujero, salvo del portal Y no me importa, vuelvo y empiezo a escuchar Un rango pero en el huevo contigo Yo me bajo, yo me agujero Y yo siempre me agujero, amores Las sabanas rodeando de la boleta Y yo me mando a apurecer a los matidos Pasando, de la de azul, de la de azul, de la de azul Y yo te compara, te la invito a no poder No me pierdas por esa tierra, no vas a encontrar Más que le crece, vamos a matar Paso a los cielos que llevo por dentro Y bailo, marches y así, tenga que estar por estar Pa' lo que hay que estar por pisar Y yo no estoy haciendo ser feliz Que tengo bastante color que poder combinar Salen la violencia pa' atrás Tengo los dedos a manches Nunca las cejas apenas hacen pasar Esta noche no es más reivar Con el humo de un pensamiento ¿Qué puede pasar? Ya la noche suave, no nos ha podido encontrar No me importa un huevo, me entiendo a escuchar No espero y me vuelvo contigo Yo me bajo lo de mi lado Y me pierde en mi vida, con la cabana Correando en la poqueta No me pierdas la opulencia de la copa Y con la copena de aquí un abanico Un ánimo pa' atrás de la guerra para conectar No me pierdas la opulencia de la copa 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 Es que me puedo llamar, que ya nada hace la oscuridad, que sus ojos ya sin alimento. Se puede pasar, la noche es tu aburrido, es algo de mi corazón. No me importa, pruebo y empiezo a ir a buscar. Una mujer me duele conmigo y no me va a colgar. La vida no pierde, me pongo esta molestia, estaban a chorreando, me da por tientas. Se puede pasar, por ejemplo, en el alto partido, cuando se entera que es tu aburrido, me viene con balancera y de pano a ver más. No me importa, pruebo y empiezo a escuchar. Una vez espero y me vuelvo contigo, lo veo a colgar. La vida no pierde, me pongo esta molestia, estaban a chorreando, me da por tientas. Se puede pasar, por ejemplo, en el alto partido, cuando se entera que es tu aburrido, me viene con balancera y de pano a ver más.